En este video les voy a compartir un pensamiento que tuve sobre las 4 de la mañana y como se relaciona con la teoría de la mecánica cuántica de los múltiples universos. Y sí, sé que suena bastante extraño, pero les aseguro que al final de este video van a estar de acuerdo conmigo. Bienvenidos a Cocoptero. Cada día nos regala 24 horas. De estas, algunas las usamos para transportarnos, otras para comer, estudiar, trabajar o dormir. Cuando observamos nuestro reloj o la hora en nuestro teléfono, estamos acostumbrados a ver siempre las mismas horas. Para saber si vas a llegar tarde a la escuela o para saber que ya no puedes ver otro episodio de tu serie porque tienes que dormirte. Yo diría que las horas más populares deben ser entre las 8 y las 9 de la mañana o las 6 y las 7 de la noche. Pero también está la otra historia, las horas en las que no hay nada. ¿Te has puesto a pensar cuál es la hora menos popular de todas? Creo que todos podemos estar de acuerdo que las 4 de la madrugada o de la mañana es la hora más rara de todas. Incluso si eres un guardia de seguridad o algún trabajo nocturno. A las 4 am no hay nada de nada. Los momentos en los que estamos conscientes a las 4 siempre tienen que ver con alguna circunstancia especial. Tal vez estamos regresando a nuestra casa después de una fiesta o estamos en medio de un viaje. O tal vez estamos en una sala de espera o es cuando nos ataca el insomnio y estamos en un limbo entre aprovechar el tiempo si no estamos dormidos o intentar dormir. A pesar de que ya no falta mucho para que empiece el día y la rutina. A las 4 es cuando tenemos las pláticas más profundas o más extrañas si estamos con nuestros amigos en una reunión. O cuando da un hambre inexplicable e intentas cocinar algo que te sabe diferente y descubres tu faceta de chef nocturno. También seguro te pasó que estás en la casa de tus amigos o de alguien más y te despiertas antes que todos y por cortesía no puedes irte, no puedes despertar a nadie y ni siquiera puedes moverte y hacer ruido. Prácticamente estás atrapado o atrapada. Lo gracioso es que estas son cosas que recuerdas que se te quedan grabadas porque en ese momento todo parece diferente. Es una sensación bastante extraña como si la realidad de alguna forma estuviera alterada. Ahora no pienses en las 4 de la madrugada, ahora solamente piensa en esa sensación extraña en específico sin importar la hora del día. Como por ejemplo cuando vas en la carretera, tienes hambre y te detienes en un restaurante a comer, al que nunca habías ido y la comida sabe demasiado bien. O cuando vas a una clase extracurricular en tu escuela que es a una hora poco común cuando no hay nadie y la escuela luce como si fuera otro lugar completamente diferente al que vas en las mañanas con todos tus compañeros. Esto también aplica para los días de fiesta cuando vas a tu escuela en un día en el que hay un evento y todo luce diferente. Ves a tus compañeros sin uniforme escolar y todo el ambiente se siente fuera del ordinario. A veces simplemente con entrar a un ascensor al que no habías entrado nunca son solamente unos cuantos segundos pero sientes como si estuvieras atravesando un pasaje hacia otro lugar. En ese momento estás en la página en blanco que tienen los libros entre capítulos. Listo para iniciar uno nuevo. Pues resulta que no solamente las horas del día tienen esa hora extraña especial. También hay lugares o sucesos que son como las 4 de la mañana pero de la vida y podría pasarme horas mencionándolos. De hecho justo ahora la mayoría de nosotros nos encontramos en uno, la cuarentena. Y vaya que es algo que se siente extraño. Todo esto no lo acabo de inventar y no solamente es mi opinión. De hecho tiene sus bases y ha sido estudiado. Así que si sentiste nostalgia o te sentiste raro al recordar estos lugares o situaciones, no te preocupes, nos pasa a todos. Estos sucesos o lugares que les acabo de mencionar se llaman espacios liminales. La palabra liminalidad viene del latín limes que significa límite o frontera y se refiere precisamente a la ambigüedad que existe en esa fase entre un suceso y otro, entre un lugar viejo y un lugar nuevo. Es como la fase de transición. La razón de ser de estos lugares o situaciones solo tiene sentido porque existe el antes y el después. No pueden existir solos sin un contexto. Esta necesidad de contexto en los espacios liminales también puede provocarnos incomodidad y hasta miedo cuando no sabemos bien qué es lo que está pasando. Y esto lo usan demasiado en las películas de terror. Por ejemplo no es lo mismo una escuela en el día mientras los alumnos están en receso que una escuela en la noche completamente vacía. Nuestro cerebro asocia inmediatamente una escuela con los ruidos de niños y gente por todos lados. Verla de otra manera lanza a nuestra mente una advertencia de algo anda mal. Y de la misma forma se pueden usar hoteles vacíos, estacionamientos y hasta ciudades abandonadas. De hecho esa sensación extraña que producen los espacios vacíos o abandonados en donde debería haber personas se le llama kenopsia. Pero volviendo a los espacios liminales, todo lo que te dije sobre estos lo vimos desde un punto de vista psicológico que solamente sucede en nuestra mente. Y ese pasaje que hay hacia cosas diferentes y esa sensación de estar en otro lugar vienen exclusivamente de nuestro cerebro. Pero qué tal si te dijera que estos cambios pueden no solamente estar ocurriendo en tu mente, qué tal si también pasan en el mundo real. En pocas palabras, qué tal si los espacios liminales son una dimensión temporal diferente o son un pasaje hacia otro universo. Pues hay teorías que tratan de explicar esto con ciencia. Para empezar la palabra universo, que significa el conjunto de todo lo que existe, se queda medio corta tratando de razonar esto. Porque ya estamos comenzando a hablar de diferentes universos, de universos paralelos. Algo de lo que hablamos ya de forma tan común que hasta se encuentra en cómics y películas de superhéroes. En donde te hablan de multiversos, que son muchos universos pasando al mismo tiempo. Entonces cuando los científicos hablan del universo, a lo que se refiere es el universo observable. Que es hasta donde ha llegado la luz. Hasta donde hemos podido ver con nuestros telescopios. Y este es un término muy interesante, ya que nos está diciendo directamente que existe algo más allá que no hemos logrado ver aún. Pero eso no significa que no existe. Los humanos antes pensábamos que la tierra era el centro de todo. En ese momento ese era nuestro universo observable. Es más, ni siquiera conocíamos que había todo un universo microscópico. Que ya estaba ahí, pero para nuestras mentes no existía todavía. Por eso es un buen término el del universo observable. Y eso nos abre paso a pensar también que existen múltiples universos observables. Que es lo que les decía de los multiversos. Todo depende de la perspectiva del que esté observando esos universos. Es por eso que los físicos teóricos han planteado unas teorías para tratar de explicar esto. La más directa que reconoce que hay más de un universo y que al mismo tiempo anula lo que les estaba diciendo, que los espacios liminales pueden ser pasajes a diferentes dimensiones, es la de los universos burbuja. Y dice que cada universo es como una burbuja flotando. Están limitados y separados. Pero no solamente separados porque jamás vamos a poder verlos. Sino que en esos otros universos burbuja las leyes de la física pueden ser completamente diferentes. Por lo tanto para nosotros es imposible existir en ellos. Porque no hay nada que nos conecte. La otra teoría, la de los universos paralelos, nos indica que además de las tres dimensiones en las que vivimos, existen otras dimensiones extra. Por ejemplo Mario Bros. en su primer juego vive en un entorno bidimensional. No tiene profundidad como nosotros. Si pudiera hacerlo simplemente podría rodear todos sus obstáculos y la vida se le facilitaría. Pues de esa misma forma pueden existir dimensiones paralelas que interactúan con la nuestra. Que están encimadas pero que no podemos ver ni comprender. Ya que nosotros estamos atrapados en nuestras dimensiones. Es como ver a Mario Bros. que ahora ya tiene unas super gráficas en 3D. Solo que igual se encuentra en su mundo. No puede acceder a nuestra dimensión. Pues justamente algo así puede estar pasando. Alguien nos puede estar observando desde su televisión. Me refiero a desde otra dimensión. Solamente que no tenemos forma de comprobarlo. Además es algo que todavía no logra explicar y no es compatible con los espacios liminales. Ya que cruzar a dimensiones que están fuera de nuestro entendimiento tampoco parece factible. Eso nos lleva a otra teoría. Que es la más aceptada y es la más probable de que sea real. Según los científicos. Y se trata de la interpretación de los múltiples mundos desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Para saber de una forma relativamente fácil qué rayos es la mecánica cuántica y además qué tiene que ver con las 4 de la mañana. No te vayas del vídeo porque ya vamos para allá. Tal vez hayas escuchado hablar sobre el gato de Schrödinger. Que es un experimento en el que pensó el físico austriaco Erwin Schrödinger. Que imaginó poner un gato dentro de una caja junto con un dispositivo que tiene una probabilidad del 50% de matar al gato y la caja se queda ahí sin abrir. Entonces si pensamos en el gato podemos razonar que se encuentra o vivo o muerto cuando vamos a abrir la caja. Solo que de acuerdo a la física cuántica en el momento antes de abrir esta caja está en los dos estados y al mismo tiempo en uno nuevo. Está vivo o muerto. No está en un estado de uno ni de cero. Es un estado extra que aunque no podamos visualizarlo físicamente de todas formas existe. Esto es algo que destrozó casi por completo las bases en las que estaban creados todos nuestros conocimientos. Fue una revolución. Este pensamiento le causó tanta confusión filosófica a Schrödinger. ¿Qué mejor dejó abandonados esos estudios y se dedicó a escribir solamente sobre biología? Tal vez se sintió mal por ese gato que mató o no mató en su imaginación. La mecánica cuántica básicamente no nos contesta de forma específica y definida a las cosas. Más bien se maneja como la probabilidad de llegar a una conclusión o a otra. Entonces esta teoría de los muchos mundos o de los múltiples universos nos dice que las dos conclusiones son verdaderas y existen y suceden. Entonces si observas una partícula que está aquí o que está allá o un gato de Schrödinger que está vivo o que está muerto quiere decir que existe un mundo en el que el gato está bien y otro en el que vas a ser acusado por maltrato animal. Y cada vez que ocurre una de estas interacciones de mecánica cuántica todo nuestro universo se parte en dos. Se divide en múltiples mundos. Eso quiere decir que como si fuera un videojuego o un programa interactivo con todas las decisiones que tomamos vamos eligiendo nuestra propia aventura. Y tal vez hay una en la que eres el presidente o uno en donde ella te ama. Y están ocurriendo al mismo tiempo. Cada escenario posible se está llevando a cabo solamente que nosotros estamos en uno viajando a donde nos lleva a cada elección. Y volviendo a los espacios liminales cada vez que estás en uno de estos estás justamente en el pasaje hacia un universo nuevo en el que puedan cambiar muchas cosas en tu vida pero al mismo tiempo estás en otro en donde las cosas van a resultar de una forma completamente diferente. Y estás justamente en esa transición. Tal vez ese sentimiento extraño que nos ocurre cuando observamos una escuela vacía o un lugar donde podría salirnos un fantasma en cualquier momento son espacios de tiempo en los que un universo paralelo se acerca demasiado a este hasta casi chocar y combinarse. También cuando ocurre en los glitches de la vida. Incluso tal vez en los sueños entramos temporalmente a otro de estos universos. Son cosas que solamente podemos teorizar porque difícilmente vamos a llegar a poder comprobarlo. Así que cada vez que te vayas a dormir o cada vez que estés despierto a las 4 de la mañana recuerda que estás justamente en una puerta o un pasaje que te está llevando a un universo completamente nuevo que tú elegiste y en donde las posibilidades son literalmente infinitas. Y ya depende de ti estar en el mejor de estos universos. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame un comentario y no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte si te gustó el vídeo. Pero sobre todo compártelo para que cada vez seamos más cocopteristas. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó ya lo saben dejen su pulgarzazo arriba y también dejen un comentario. Y ya que están en eso también suscríbanse. Síganme en las redes sociales en mi Instagram personal arroba jorgecocoptero o en el Instagram de increíblemente geniales datos curiosos arroba cocopterodatos en donde subo imágenes de datos increíblemente geniales e increíblemente curiosos como esta o como esta otra. También pueden seguirme en Twitter en arroba cocopterotweets o en Facebook facebook.com de un helicópterodatos. Todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de sus dedos. Y yo les digo nuevamente muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!